Una alegría muy grande porque uno cuando ve plasmado en un libro momentos importantes o hitos importantes de la canonización del Cura Brochero nos llena de gozo y volver a refrescar este gran tesoro que tenemos aquí en nuestra tierra, este santo cura y bueno, esta fiesta de canonización y también lo previo que hemos tenido y lo posterior de la misa de acción de gracias en Villa Cura Brochero así que bueno, llena de alegría y una obra que ya nos tiene como acostumbrados a ver Julio Albornoz que es un fotógrafo de Cruz del Eje que trabaja muy bien y las imágenes hablan de por sí y uno, los que han vivido esos tiempos y esos lugares, esas celebraciones como que vuelve a uno a refrescarlo y los que no lo vivieron se meten en ese misterioso y este regalo también frente al misterio que fue la fiesta de Brochero El libro consta de cuantas páginas y también preguntarle sobre si hay muchas fotografías pero también seguramente algunos escritos explicando casualmente de cada una de ellas Sí, hay las páginas que es cerca de 50 me parece pero no lo podría decir con precisión fundamentalmente es un libro de fotografías pero después están las homilías cuando el nuncio postórico estuvo aquí en Villa Cura Brochero también la homilía de acción de gracias mía, parte de la homilía de Mons. Niáñez el arzobispo de Córdoba y hay un escrito muy lindo de la profesora Mabel, que es la inspectora Correa en el cual ella misma presenta a Brochero y la educación en su función de educadora o sea, tiene para leer pero fundamentalmente tiene para contemplar la fotografía y ese es un modo nuevo de lectura también, digamos, frente a la foto, a la fotografía descubrir todo lo que pasó y transitamos con Brochero Saber del Cura Brochero, estar en Roma, también todas estas cuestiones que dieron para que el Cura Gaucho fuera canonizado es una emoción totalmente impresionante, ¿no? La vivía seguramente no tan solo por la gente detrás de la sierra sino por todos los argentinos Sí, sí, la figura de Brochero ya, digamos, nos trascendió acá a nuestra tierra, a nuestra diócesis atrás de la sierra y es un referente sacerdotal para todos los argentinos donde se va conociendo cada vez más, creo que el acontecimiento de la santidad, este primer cura nacido, criado y fallecido aquí en nuestra tierra ha significado que los argentinos lo tomen como suyo y lo quieran y esto se expresa también y se descubre en el santuario donde cada día más peregrinos numerosas parroquias, con sus párrocos, con sus obispos y turistas que se convierten en peregrinos cuando vienen a esta tierra, a este santuario, ¿no? Tanto el templo donde están los restos de Brochero, el santuario, como la nueva iglesia de San José Gabriel de Rosario que es muy bonita y en el predio de la Providencia, donde también uno puede dormir ahí y uno puede reservar un espacio de descanso, no solo físico sino espiritual creo que cada vez se va conociendo más ¿Y cuál es el sentimiento de Monseñor ahora de que va a dejar la diócesa de cruz del eje? ¿Se va, digamos, a ser el obispo castrense? ¿Cuál es el sentimiento? Un hombre casi transerrano, podemos decir así Sí, y me voy así, como dolorido, contento de cumplir lo que Dios pide cuando uno es fiel a la iglesia y el Papa me ha pedido este servicio y lo acepto con entusiasmo también, desafío difícil, ¿no? porque es un tiempo difícil y porque la figura del obispado castrense también es una figura que tenemos como que recrear, podríamos decir y me voy con sabor a poco, digamos, casi nueve años y yo sentía que iba a estar aquí siempre pero bueno, me voy contento porque tengo lazos, tengo afectos tengo cariño por esta tierra y bueno, soy el tercer obispo y seguiré pudiendo acompañar en algunas celebraciones, en algunos encuentros pero Chiro nos seguirá convocando a todos los argentinos y además soy parte de la historia de esta diócesis así que mientras pueda podré seguir encontrándome ya no será lo mismo, pero bueno, vendré a visitarlos y podré tomar oxígeno y respirar esta tierra santa que es tan linda